Casi le llega la voz de los marxitas, la amo Mania 97 ¡Ánimo señores! Porque ellas son de cristal Y vienen a bailar, ¿saben? Suavecito Mania, 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 mania ¡Sigue el reggae, va! ¡Sigue el reggae, va! ¡Qué bonito competir! ¿No te dicen el nenuco? ¡Yo no! ¡Y el otro famoso! ¡Uh, uh, uh! ¡Esto es! Mania 97 ¡Y cabana! ¡Cabana el sol! Mania 97 Esa noche Para toda la chef de España Miguel Martínez fue un recuerdo Tres de mayo Un recuerdo Miguel Martínez Sonidos amorables Juan Francisco ¿Cómo habla? Zacatecas, España Esa noche La señora mía Mi pequeña magnía No puedo tan maldita libertad Porque siempre decimos Son dineros hasta recercinar Los chabacos, callejeros, goyotean Yadal, Martínez, Miguel y Richard Miki Víctor La man aguacatea ¿Para quién? San Mateo, Spon y Mari Esta noche Tan quiero que hay un granizo En la tierra se deshizo Chabacos, hijos y a mí Maracabos y el Tocito El Tococo y el famoso Sandoval Hermosa, baila Todos los que faltaron San Gabrielito, Medosla ¡No! Para Mario, Mario, Yorio Cantito Caguapa Los Budas, la maldita libertad Anábal de Ciudad La dama de Rosas Buenas noches Ahora Patria 37 ¡Anímos, señores! Esta noche Alejandra, Zamoro, Marcín Que son de puro corazón Santa Marta, en la Esboloña Para la vuelta, Triceritos Mis malditos, albañiles Chimbe con la paña Para hermanos Salinas, Sebas Su amor, la buena Tela, Romero Para el Churro, Zorro y Sos y Mario Mario, Junior Para Jeroz, Dulce y La Poñeca El pollo Para Dani, Yoko, Sando Los Deven, Juno Los Budas, la maldita libertad Sienten Pania, 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 Pan Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Esa es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón La maldita La maldita y siete Los budas La maldita libertad Van siempre a este vera No quiero vino Tampoco es el bien Un saludo a mi hermosa princesa Para que te vayan a su participación Amor, amor, amor Anía En la noche Anía, señores Sabloso ¡Bana! Mi compadre Calucha Y su amor, amor, amor Su hermosa alicerce Fresas manantiales ¡Bana! ¡Bana! El papá de todos los chapulines En Puebla Cholula Y todas las áreas que se pegaban también El famoso Calucha Los fresas manantiales Este es el máster de máster De todos los chapulines Sabados Anía Noventa y siete Anía, señores Dígue Cholula Para todos los chocos jugosos De parte de Adri Son de Grisal Son de Grisal Son de Grisal Son de Grisal Anía, Anía, Anía Noventa y siete Para los hijos de la calle Fania, Anía Banía, Anía Dijos de hueso colorado Para Fanny Para niñote Hong Kong Y el famoso Pania, Pania, Pania Pania, Pania Jolín TV Y el famoso ¡Sí que regga y va! ¡Sí que regga y va! ¡Sí que regga y va! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Apantea 97! ¡El famoso Cantibla! ¡De los ojos salimos! ¡Sanamara llegamos! ¡El Gurdys! ¡Me gané el Snowden! ¡Se venió en la palla! ¡Después de 24 años! ¡Los Borges! ¡En Fresno, California! ¡Para llevando presente! ¡Compañía 97! ¡Últimamente! ¡Cuautas 6! ¡Sabrosos! ¡El famoso Batilla! ¡Medalgas Popular! ¡Samorella y Oro! ¡Son! ¡Y mi chinita! ¡Cao! ¡Ses! ¡Porque yo soy! ¡Listo para gustar! ¡Para...